Y ahora, come tú ese y yo cogo este, ¿vale? Que los otros cuando digas. De frente, de frente. No, de frente. Seguimos juntos y hasta abajo. Seguimos igual. ¿Vuestra? Ahí, ¿vuestra? Ya está hacia adelante. No, ya está hacia adelante. Ya está. Y ahora tenéis cuidado tú el tablón que está pegado. Una, dos, vale. ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.